¿Por qué te quise tanto con este amor de niño? ¿Por qué me amaste poco? No fuimos al altar Y mi alma es solitaria, corrando este cariño Quedo mirando lejos y ya perdido y perdí su hogar Quedo mirando lejos y ya perdido y perdí su hogar Tú vives siempre alegre, en cambio vivo triste Mi pena y tu alegría, castigo son de Dios ¿Por qué le diste a otra, esa alma que fue mía? Por eso yo di a otra, de agonizante corazón Por eso yo di a otra, de agonizante corazón Porque si nos quisimos, los dos no nos contamos La nieve corre al fuego, tan solo junto a Dios Por eso es que te quiero, mujer del alma mía Para morir con temor, la dicha tuya con mi dolor Para morir con temor, la dicha tuya con mi dolor Tú vives siempre alegre Por eso yo di a otra, de agonizante corazón La dicha tuya con mi dolor Y la dicha tuya con mi dolor Y la dicha tuya con mi dolor